Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de la CWLM Estamos aquí en el barrio de tiendas Después de enfrentarnos al equipo este de los comerciantes Y vamos a ir ahora a la cafetería de doncellas No os pongáis nerviosos, eh No os pongáis nerviosos, que sé que alguno a lo mejor se pone un poquito nervioso al entrar ahora No os pongáis nerviosos, vale, al ver... Al ver esto Tranquilos, vale, tranquilos Tranquilos todos Vaya, realmente habéis visto Bueno, muchas gracias, sois unos cracks Venid cuando queráis Acá se invita Bienvenidos a la cafetería Sí, sí, nos están arrastrando dentro Eh, un segundo, en serio, no empujéis Ah, capitán, qué morro, te has cobrado Vale, vamos para adentro ¿Se ha tomado un té? Claro que sí También hay roza la cuana Si quieren puedo dibujar un corazón encima con la salsa de tomate Sí Vale No ¿Pero qué? Esto no nos está ayudando a saber cosas sobre el equipo Taku Y partidos mañana Volvamos al instituto cuanto antes para entrenarnos Ahora Vamos No, capitán, suéltame, porfa Ah, espera Ya demasiado tarde Ya demasiado tarde, chicos Ya demasiado tarde Marco, lo pasaste bien ayer Cuando quieras nos vamos a la estación Uf, Silvia lleva desayers de mal humor ¿Por qué? ¿Tantas ganas tenía de ir a la cafetería de doncellas? No, en realidad es porque... ¿Eh? Chicos, ¿qué os pasa? ¿Por qué no quería que fueses tú, Mark? Que no te enteras de nada Hay que explicártelo todo Ay, oh, me duele mucho la tripa Ay, ay, no puedo más Pero bueno, ¿qué se ha pasado a todos de repente? Mark, esto no pinta bien Deberíamos llevarlos a todos a la enfermería Si es que, si es que, si es que ¿Y tú, Celia, qué pasa? ¿Que no has encontrado al tío este? No he encontrado al que yo le pedí Vamos a ver si encuentran maíz Igual es que ya no los puede encontrar, tío Al no haber aprovechado nosotros el momento, no lo sé Que tampoco nos perdemos gran cosa Porque no lo iba a utilizar, pero... Pero yo qué sé, tío Ya que estaba... No, no voy a gastarme en puntos de pasión Pero no por nada No voy a gastarme en puntos de pasión porque... Porque no... Porque vamos a ir ahora a la estación Y de aquí a la estación probablemente Pillaros a alguna machanga de camino Bueno, y tenemos que ir a la enfermería también Es decir, que no, que no Venga, sí, un hat-trick, no sé qué Que sí, que sí Locos del básquet ¿Vale? Eh, vamos a tener que colarle una vaselina Uf, le he dado poca potencia Le he dado poquita potencia A ver Se la come, se la come igual Vale, se la come igual Ok Vamos a la enfermería Enfermera, ¿qué les pasa? A todos les suele el estómago Deben de haber comido algo que no estaban molestados Todos el estómago ¿Cómo ha podido pasar? La seguridad de todos los jugadores Salvo Mark y Axel han bajado a uno Cuando dice de todo Dice de todos, todos ¿Qué pasa aquí? ¿No deberíais iros ya para llegar a tiempo al partido? Eh, pero es que ya es la hora Les haré un medicamento que les ayudará a recuperarse Aunque ahora lo que recomendaría es un poco de reposo No, el reposo no va a ser posible Capitán, ¿cómo duele? Ánimo, chicos, podemos hacerlo ¿Por qué pones esa cara a Mark? ¿No ves que si te muestras tan preocupado No vas a levantar el ánimo del equipo? Tienes toda la razón Si no sonríes cuando estás pasando apuros La suerte nunca te devolverá esa sonrisa Gracias, Nelly No, no hay nada que agradecer Mark, todos se encuentran mal Solo a Axel y tú estáis en condiciones ¿Qué vamos a hacer? ¿No se puede jugar un partido con todos en ese estado? Maldita sea, no pienso permitir que nos descalifiquen por algo así Vamos a llegar allí, aunque sea arrastrándonos Venga, ánimo, podéis conseguirlo Hay que ir, hay que ir todo Hay que ir Hay que ir, hay que ir Vámonos a la estación, chicos Hay dos personajes Hay dos personajes aquí Contaminados Criéndose las mentiras de unas chicas Que estaban Preparadas para liarla El ratón, que no me iba, tío Vale, voy a intentar tirar con Axel Porque me da bien que si tiro con Kevin Me da bien que si tiro con Kevin A ver, ¿es gol? Sí, sí, es gol Vale, ahora de todas formas haremos una comprobación De que todos estén en habilidades bajas Que entiendo que sí Para que me lo van a engañar He encontrado lo que andaba buscando Pensaría que he encontrado a Miley si no he encontrado al otro Bueno, yo que sé Ahora, ahora, bueno, ahora no Ya, ya, ya cuando volvamos aquí veremos Veremos Vale, vamos a la estación Y aquí tenemos Punto de curación Eh He dicho punto de curación, creo que he dicho Punto de curación Lo he dicho Lo he dicho al revés A ver Eh, todos en uno Todos, todos Claro Estos no ¿Qué pasa si yo vuelvo y los meto? Que le hago un lío tremendo al juego Que esa no se la sabe, ¿eh? Oye Esa no os la sabéis, ¿eh? Esa Esa no os la sabéis, ¿no? ¿O qué? Esa Esa no os la sabéis No, 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 no Esa no os la sabéis Voy a probar solo con uno, ¿vale? Voy a probar solo con uno Vamos a probar con Sagi Eh, aquí nos sacamos el equipo A Gorila, por ejemplo Uh Esta no se la sabía, ¿eh? Esta no se la sabía Me puedo hacer un equipo nuevo Me puedo hacer un equipo nuevo A ver, si lo ponemos, lo ponemos Si lo ponemos, lo ponemos Me llevo a Varganier Me llevo a Franky Eh, esta gente tiene alguna técnica o algo Bueno, Franky sí tampoco tiene ninguna técnica El dragón tiene una de bloqueo Mira, deja a Franky fuera Que Franky es portero O bueno, tiene técnica de portero, mejor dicho Blue también me lo puedo llevar Bueno, espérate, espérate, espérate Voy a salir de este menú A ver si al volver aquí ahora Me la van a liar Eh, no Mira, tienen puntos Tienen estadísticas Tienen las estadísticas bien Eh, esto es lo que pasa cuando tienes una plantilla amplia Que podemos tirar de recursos Podemos tirar de recursos Podemos tirar de recursos Vale, de aquí hay alguno que me sirva Eh, Jilin tiene Tiene chute granada Para lo que hay ahora mismo me lo puedo llevar, claro Para lo que hay ahora mismo Y este tiene Es que este tiene despeje de fuego Desde estadísticas como va 28 en defensa Hombre, aunque sea a base de segadas y de cargas Supongo que algo podrá hacer Y body fuera Eh, más, más jugadores Eh, más jugadores Y si puede ser que tengan técnicas Perfecto Entrada huracán Tiene este Bueno, me lo llevo Quitame a todo de aquí Quitame a todo Y me llevo a este Que tiene técnicas de bloqueo Quítame a Jilin Y me llevo a Loyaler Quítame a Timmy Y me llevo Piso ton de sumo Tiene ese Cuchilla asesina Este portero Por peor Pero también Técnicas de ataque Eh, no ¿A qué le he dado? No, no No sé ni a qué le he dado Quiero llevarle aquí Eh, me puedo llevar a Erick Me puedo llevar a Decker Vale Ojo Ojo la liada que le estoy haciendo al juego, eh Esta al juego Esta al juego, señores No se la sabía Qué bien que nazan Ojo que esta no se la sabía Jugamos con equipo nuevo Jugamos con equipo nuevo Esta no se la sabía Y de hecho Ojo que igual tiene aquí Al mili este No, no está No está, no está, no está, no está No está, tío No, no Nos quedamos como estamos Eh, no está El amigo este de nazan Del club de atletismo No sé Parece que si no lo consigues en ese episodio Ya no se puede conseguir No sé Buscaré Buscaré información Para el siguiente episodio Eh Mira No sé ni a quién llevo Ni a quién llevo aquí ahora mismo ¿Está Axel? Este es Boomer Y el otro no sé ni cómo se llama ¿Tú tienes un tiro guapo? No, no tienes ningún tiro guapo Pues nada Testarazo Y a ver si le clavamos Boomer Ojo Es igual, es igual, es igual Es igual, bien Boomer, bien Bien jugado Vale Directos a la estación, chicos Directos a la estación Ojo la liada que le acabamos de hacer al juego Sí, sí, sí Ninguno tiene una Ojo que jugamos con equipo nuevo, eh Esto va a estar guapo, eh Va a estar guapo, tío Va a estar guapo Quiero ver un cacho de esto No, eh Un juego de nazo Ahora vemos la formación y todo eso, eh Ahora ya nos apañamos un poquito A ver qué podemos organizar aquí Con los jugadores que he puesto Nos vamos directos Al Instituto Otaku Saca el lápiz Saca el lápiz A ver Mirad, es él Es el encargado de la cafetería de Doncellas Ja, ja Lo habéis descubierto ¿Eh? ¿El Otaku ¿Es una trapa para provocar el olor de Soma? ¡Tatán! Pues sí Ha sido un detalle que os dejaré engañar Que os dejaréis engañar con tanta facilidad Y además también me ayudasteis a que me dieran permiso Para reabrir la cafetería de Doncellas No sé cómo agradeceroslo Eso es ilegal Os vamos a demandar Ja, ja ¿Qué te crees tú? Eso en el campo no hay nadie más que nosotros Por eso jamás se podrá demostrar Quién y qué ha causado vuestra indisposición Es decir, que la victoria es nuestra Ja, ja, ja El mal siempre cae derrotado Pues ya no tengo claro cuál de los dos equipos representa al mal Qué gracioso señor Eidol Ja, ja, ja Pues díganse No pienso perder entre estos cobardes Vamos chicos A por todas Y tanto que a por todas Contra los payasos estos Raimon vs Otaku O sea, el final De la eliminatoria regional Ok Vale Aquí Llega ahora el momento de Ver quién juega Vale Esto es lo primero Axel juega Axel juega A partir de ahí Vamos a ir viendo Tiro fantasma Despeje de fuego Por favor Técnicas de bloqueo Por favor Técnicas de bloqueo En defensa Bueno Tekker la verdad Está casi para jugar De centro campista Hay muchos que tienen Técnicas de tiro Vale Tú tienes técnicas de regate De bloqueo De tiro Tú tienes de todo Nevering tiene de todo Lo voy a poner en la media punta Creo yo que puede funcionar bien De aquí del banquillo Sagi tiene acelerón Vale Este tiene dos técnicas defensivas Por la defender Alguno más Barrido defensivo Totalmente Técnicas defensivas A defender Técnicas defensivas Robo rápido Aquí a defender Tú tienes regate Confusión Vale Me haría falta Alguno más de regate Acelerón y tiro giratorio Tú no vienes mal Y Frankie Defensivamente es bueno Lo que pasa que Lo que pasa que no Se va a quedar ahí Vale Me falta un delantero Alguno que tire Tiro de cometa Tiro fantasma Vamos a poner a Bla Del Okul Vale Yo diría que estamos Yo diría que estamos Bastante bien Yo diría que estamos Bastante bien Dos tíos con regate Y tiro en las bandas Uno con regate en el medio Aquí me vendría bien Uno que bloquease No hay nadie más Decker que tiene Bloqueo, regate y tiro Eryn tiene Regate, bloqueo y tiro También Y aquí Gente con bloqueo Y marquen la portería Yo creo que estamos Bastante bien Señores Yo creo que estamos Bastante bien Yo creo que estamos Bastante bien El nuevo Raimon Chicos Fijaos Aprendemos este once Porque es el nuevo Raimon Vale Formación de la otaku Ídolo en portería Noble Cosplay Train Y robot En defensa Hero Gamer Y arcade En el medio Arriba Online Custom Y artist Bueno Los nombres Tremendos Los nombres Tremendos Vamos con el nuevo Raimon Chicos Vamos 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 Tocamos Tocamos Vale Tocamos Y la perdemos No pasa nada Si pasa Me gana la KOF Toma No es falta No, no es falta Vale Tengo que defender Tengo que defender Tengo que defender ¿Quién va? Barrio defensivo Dime que la ganas No, no la ganas Me da a mi que la mano celestial De Mark No va a parar esto Uff Que librada Que librada Rápido hago falta Que librada Oye tú No es tan demasiado barrio Vale Te lo vas a llevar No Podrías ganar una Podríamos ganar una Podríamos ganar una Al giro oeste Vale Quieto 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 Tú pédate con este Que no se vaya Y Pendragón Vamos a ver si recuperamos Sí, ¿no? Gravedad Perfecto Pendragón Perfecto Perfecto Venga Para tu casa Venga Recuperamos y salimos Recuperamos y salimos Vamos Eker Mira Egrin Mira Egrin Cómo se mete Mira Egrin Cómo se mete Vamos Axel Venga Axel y Egrin Axel y Egrin Vale Pase cruzado Esto es nuestro Egrin Venga Venga Tómalo Tómalo Párala si puedes Párala si puedes Deslizamiento Tata Tata Venga 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 Pa' tu casa Ahí estamos Chicos Ahí estamos Perfecto El primer gol Esto supone interesante Hay que rendirse Adelante equipo Madre mía El tío ese que va con Con un disfraz de gato Los japoneses Tío Los japoneses De verdad Los japoneses Los japoneses Tocamos Tocamos atrás Balón para Axel Al espacio Sigue la carrera Axel Blaze Sigue Axel Sigue Axel Sigue Axel El centro para Egrin Y esto va a ser otro gol Señores Esto va a ser el segundo Venga ¿Dónde están los otakus estos? Venga Que vengan Que vengan los otakus No se la sabían En la profundidad de plantilla Que teníamos nosotros No se la sabía No se la sabía Hemos llamado a las reservas Hemos tirado de contactos Y de repente Se la ha goleado Se la ha goleado muchísimo Esto supone interesante ¿Qué haces? Ganar, ganar Eso es lo que hacemos Vamos 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 Blood Te la llevas Fútbol champán Señores Fútbol champán Con suplentes Con los reservas Con quien sea Te vas Te vas Axel Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Vámonos Venga Va a tu casa Venga Vlad Pase para Egrin Terrin Terrin está sin puntos Terrin está sin puntos Venga Tiro fantasma Vamos a por el tercero Uff No, no, no Esto ya Esto ya Ha entrado en nuestro terreno Esto ya chicos Esto ya no se nos escapa Esto ya no se nos escapa Por eso había que ir fichando Por eso había que ir fichando Mira, de repente Este partido Sacamos a los suplentes Y nos paseamos Por encima Del Del otaku Y por qué no nos va a dar tiempo Si no le metíamos otro Uff Si no le metíamos otro Vaya Demasiado larga esa Demasiado larga esa No pasa nada No pasa nada Ya esto está Para terminar Tutú, espérate Espérate Uy, uy, uy Uy, uy, uy Porque Axel le ganaba la espalda Ahí al defensa Pero seguro Agotad un poco más No os rompéis Vamos chicos Tienes que combatir En mal a base de patadones Si yo no hubiese hecho Todos estos cambios Voy a mirar Porque creo que Si, yo creo que Vamos a quitar a Egrin De aquí arriba Si no hubiese hecho Estos cambios Todos los duelos Estos de cegadas Y tal Los perderíamos Los perderíamos todos Si no hubiese hecho Yo los cambios Vale, bueno Realmente he quitado Solo a Egrin Que es el que más ha gastado Pero esto va a aguantar bien Pasa de furor Sí, sí Pasa de furor Voy a meterme para adentro Si la robo No pasa nada No pasa nada Vete, vete Venga que te la he visto Segada Vámonos Es nuestra Sin falta, sin falta Sin falta Perfecto Balón para Axel Axel con Axel con Blood Iba a ser Mira Decker Mira Decker Mira Decker como ha subido Mira Decker como ha subido Mira Decker como ha subido ¿Se la lleva? Sí Sí, sí, sí Balón para Axel Balón para Axel No se ha metido No se ha metido Fuera de juego No se ha metido Fuera de juego Señores ¡Súper relámpago! Con el tornado de fuego Habría metido gol Pero Es súper relámpago Está guapo Mira el súper relámpago Ahí con Mark Eh, que son los dos Que estaban en forma Venga Hasta luego Ya está Señores Ya está Señores 4-0 4-0 Ya está Fútbol Fútbol champán Del Raimon ¿Lo habéis visto? Oh, qué sorpresa Bueno, qué sorpresa Es el cuarto gol No creo que te haya sorprendido mucho ¿Recuperemos esta o qué? No No pasa nada Que jueguen Que jueguen Que jueguen Que se diviertan Que se diviertan Mientras nosotros Estamos ganando 4-0 Ahí Ya algunos Iban a quitarnos Buf Espérate Espérate Axel Porque es el último Ah, no, no Hay dos otras Eh, me quedan puntos Para hacer algo 34 Creo que me queda Para hacer un tornado de fuego Sí, sí, sí Y si no me queda Ojo porque activamos Fase de furor Vámonos Axel Axel acelera 38 Uy, casi le hago Casi le hago Otro Otro super lámpara No, había un tornado de fuego Aquí También va a ser gol También va a ser gol No tienen nada que hacer Chicos Es el quinto Es el quinto 5-0 Al otaku Hay que arrasar Hay que arrasar Eso estamos haciendo ¿Qué os ha parecido? Oh, qué sorpresa No, no Sorpresa no Pero deja ya decir el mismo comentario Es sorpresa Que lo hace cojoles A ver El Bargarnier este El Bargarnier este No Te ha despistado ahí En la tierra Venga, Decker Te la llevas Oh, claro Que se la llevas Grande, Decker Ahí Sí Bueno, ya Me lo estoy tomando ya Con bastante calma Que va Va a 5-0 Bueno, es falta No pasa nada No pasa nada Me lo tomo con mucha calma Toca, toca atrás Toca atrás Uy Venga, vamos Pum Al suelo, al suelo Yo voy siempre al suelo Ya sabréis Os habréis fijado Que siempre voy al suelo Con segadas Venga, te la regalo Tirito fantasma Venga, que te la regalo A un lot Tirito fantasma A por el 6-0 Esto es fútbol O tenis 6-0 Ya está Ya está, señor Ya está Ya está, chicos Muy buena Buah, qué jugador Me he inventado Para no estar En inferioridad Qué jugador Me he inventado De coger a los reservas De hecho Ni siquiera sabía Si iba a funcionar Pero ya lo habéis visto ¿Qué? Bloqueo Frena o Axel Por favor ¿Cómo está Axel Blaze? Señores ¿Cómo está Axel Blaze? 6-0 Ganamos al Otaku No sé ni cómo Pero hemos ganado Ya no aguanta paz Será mejor que le sirvamos A la enfermería Cuanto antes Está perfectamente ¿Qué pasa, Celia? No está Ahora mismo voy Subidita de nivel Coldster Aprende Scamera Defensa Sagi Scamera O vale ¿Y ahora qué? Mira que tenemos Mala suerte Vais a jugar La final del Aliminatorio Regional Lo habéis hecho Muy bien, chicos Ahora que me he calmado Me ha entrado Hambre Ya sé Vamos todos a mi casa A comer algo Mi madre dijo Que nos prepararía Algo de cenar Si ganábamos ¿Eh? ¿No te parece que tanta gente Será una molestia? ¿Qué dices? Para nada Vamos todos A todos De fiesta a casa de Mark Venga, todos a casa de Mark De fiesta Venga, claro que sí Eh... Sí, me voy a ir con estos Me voy a ir con estos Iba a cambiar Y él poner a... A los que tengo que poner Pero nada, nada Estos han sido los que han ganado el partido Con estos me voy a la muerte Con estos me voy a la muerte Y los que han ganado el partido Son ellos Los que van a cenar a casa de Mark Ellos Venga, va, va, va Que no puedo entretenerme ahora 20.000 minutos Por favor Vamos Venga Vamos para Axel Axel con Boomer Boomer Vamos a intentar centrarlo un poquito Tres se potencian O cuatro Porque cuatro El cuatro Pierda bastante precisión Ok Vámonos Al mapa Zona residencial Por aquí tenéis pinta Que también hay pachangas, ¿no? Vale, gana el próximo partido también, ¿vale? Mi marido también volverá tarde hoy Seguro que irá a ver a Sama En el templo de oro Qué rabia Hostia Pero qué pasa aquí ¿Cómo que tu marido va a ir a ver a A la otra al bar? Pero qué pasa Y te da igual El domingo iré a Akihabara Con mi padre A mi papá le gustan mucho las cámaras Y dice que quiere mirar componentes y piezas Akihabara Hola perro Cuando vea según qué mujeres se me quitan todas las ganas de casarme Prefiero no hacer preguntas Están tocando temas delicados El comisario me ha dicho El comisario me ha dicho que dé vueltas Pues ya les he dado Un gusto al nivel Aún no está la comisarista No lo sé, año de anciano No sé quién es usted Hola, Marc Hoy has vuelto a casa muy pronto, ¿no? Vecina de Marc Porque Marc vive aquí Ojo Ya estoy en casa Hola, Marc Anda, has venido con tus amigos Ah, hola No, va ¿Pueden quedarse a cenar? Claro que sí Pasad, pasad Y ponedos cómodos Aquí solo aparecen cuatro Pero son El equipo 16 16 más Silvia 17 Ah, hola, Marc Por la cara que tienes Me imagino que ya me habéis ganado, ¿no? Sí ¿Usted también jugaba al fútbol, Agüe? No, a mí nunca me ha interesado mucho el fútbol ¿Esperar a acabar tampoco? Bueno, mira Venga, zampar todos Gracias Ya, tranquilo Jugar al fútbol tiene que dar mucha hambre Ya tiempo que no probaba comida casera tan rica Jueve lo que quieras, Axel Gracias Qué simpáticos son tus padres, Marc Pero no te parecen mucho a ellos, ¿verdad? Yo creo que soy una vez que nada más apasionado Ya, se ve que me parezco mucho a mi abuelo Dicen que cuando jugaba al fútbol era un portero excepcional ¿Eh? ¿Era portero? Anda, igual que tú Cuando era muy pequeño yo solía jugar con los guantes de portero de mi abuelo Un día un jarno se cayó cuando llevaba los guantes puestos Y yo lo cogí en el aire Fue entonces cuando mis padres supieron que yo iba a ser como mi abuelo Bueno, muy propio de ti, Marc Por cierto, los guantes del abuelo deberían estar por aquí ¿Eh? No se encuentro Por lo haría que los había guardado aquí Mamá, ¿dónde están los guantes del abuelo? No los he visto Seguro los ha guardado en algún cajón No, no recuerdo haberlo hecho Ah, por cierto Ayer un señor mayor nos estuvo contando cosas sobre el Inazuma y Neve Y el presidente de la Junta Escolar también nos comentó que el abuelo entrenaba ese equipo ¿Qué pasada? ¿Por qué nunca me habías contado nada de eso? ¡Wow! Marc, ¿cómo? Ya Hubo cositas, ¿eh? ¿No vuelvas a mencionarme ese nombre nunca más, entendido? Si lo haces me enfadaré ¿A qué ven ese enfadado tan repentino? Anda, mete a cenar No vas a esperar a tus amigos Vale, ¿pero qué ha pasado? Ha pasado cositas con el Inazuma y Leve, Marc Ha pasado cositas Madre, parece que Marc se ha enterado de algo sobre el Inazuma y Neve Tienes que cuidar de él Prométeme que cuidarás de él Cuidará, cuidará de él Uf, me lo ha tocado el de yeo, estoy lleno Pues he compartido hasta la final Venga, entrenad como locos Oh No estás deprisa, ¿qué se supone que es esto? Yo le golpeo a Marc con el ejemplar de hoy de Jóvenes futboleros Ay, ¿y eso a qué viene? La victoria de los otaku Los frikis machacan a Raimon por 10-0 ¿Eh? ¿Pero si ganamos al otaku? Ya lo sé Pero la gente da por hecho que lo que sale a los periódicos siempre es cierto Qué vergüenza Oh no, bueno, ¿podemos hacer algo para arreglarlo? Mal que el encargado de la cafetería de doncello resultó ser el entrenador del otaku, ¿no? No me digas que no es muy sospechoso Seguro que este es otro de sus trucos Sí, no pienso permitir algo así Ahora mismo me voy a casa de la cafetería a pedirle explicaciones Vamos, vamos Más rutas de contactos para Celia Vale, Celia, muy bien Muchas gracias Hola, Nelly Nos hemos encontrado a los jugadores de Brain, ¿no? Oh, yes Thomas Fell Sí Sí Vamos a fichar a Thomas Fell No, 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 no Ah, sí, sí, sí Vale, vale Pensaba que los habían perdido No, no, están aquí Thomas Fell Sí, quiero fichar a Thomas Fell ¿Dónde está? El campo de fútbol cayó en la entrada principal Vale Que sepas que no lo hago por ti No te pienses cosas que no son, dice No me pensaré nada, Nelly No me pensaré nada Vale, aquí hay que retomar Bueno, aquí hay que recuperar el equipo, ¿no? Aquí hay que recuperar el equipo Vale, vamos a recuperar el equipo Max Steve Kevin Nathan Jim Sí, de momento también Jim El Ehring este tiene buena pinta, ¿eh? El Ehring este tiene buena pinta, ¿eh? No me ha disgustado nada Tiene un buen tiro, que es el pase cruzado Tiene después una técnica de recuperación Otra de regate No está nada mal No está nada mal Ehring Voy a poner a todos estos Y a ver cómo nos queda de hueco Eh, Shaggy está aquí Lo que pasa es, Shaggy no ha prendido ningún tiro A ver, Shaggy no ha prendido ningún tiro No ha prendido ningún tiro Creo que de momento voy a sacar a Gorilla Que por lo menos tiene el ramo de Tarzan Creo que sí O me pongo a Ehring, ¿eh? Es que Ehring no me ha disgustado nada No me ha disgustado nada Tiene acelerón, giro bobina Y tiene pase cruzado No me ha disgustado nada Voy a ponerlo por encima de Gorilla Por mucho que Gorilla sea del Instituto Will Y todo lo que quieras Pero me ha gustado el Ehring este Sí, sí, sí Eh, no, no quiero cambiar ninguna formación Déjame en paz Eh, ¿dónde vamos? A la cafetería de Doncellas Bueno, llevo ya 30 minutos Mira, vamos a fichar a Fell Que tiene que estar Aquí Aputadme en el equipo Sí Vamos a fichar a Thomas Fell Y con eso lo dejamos Me gustaría ver Campo de fuerza, despeje, cohete Como portero no está nada mal Thomas Fell no está nada mal como portero De hecho, Thomas Fell Después no es el que aparece En los emperadores oscuros Bueno, el que no haya visto la serie Estará flipando, pero Sí, creo que es el que aparece En los emperadores oscuros Después en En el Azo del M2 Bueno, chicos Me callo la boca ya Porque, dejo el episodio aquí Seguiremos Dos mañanas Seguiremos probablemente Con otro episodio más de Inazuma y Leven Pero ya hay una moncella Eso se va a poner interesante Chicos Nos vemos en la próxima Adiós